Si hubo una mujer con gran coraje, con gran valentía, con muy buenos principios en la historia de nuestro país, esa fue Doña Inés de Suárez. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Inés de Suárez nació en Plasencia en 1507. Tuvo una familia bastante complicada, dado que su madre estuvo muy enferma del estómago, su padre no estaba muy presente, el que la cuidó fue su abuelo que estaba vinculado a la cofradía de la Veracruz y a ella le enseñaron el oficio de costurera. Tenía una hermana que se llamaba Asunción, que según dice la historia, era una hermanasta, no era hermana de sangre y iba a ser una de sus pocas amigas porque Inés de Suárez no iba a ser una mujer muy sociable, de que digamos. A los 19 años conocería a su primer esposo, que sería Juan de Málaga, que sería un comerciante y era un comerciante que se había empobrecido, por lo cual éste viaja al Nuevo Mundo a servir principalmente en Panamá y luego llegaría a Cusco. Pelearía por el bando de Pizarro, pero fallecería en la batalla de las Salinas en 1538. Inés de Suárez, al no tener noticias de su esposo, viaja al Nuevo Mundo, viaja al Cusco y recibe una pequeña extensión de tierra en honor al sacrificio de su esposo, una pequeña encomienda que estaría junto a la de don Pedro de Valdivia. En 1539, y también se deduce hipotéticamente de que ya existía algún vínculo amoroso entre Valdivia e Inés de Suárez por la cercanía de sus encomiendas, deciden viajar en conjunto a las tierras de Chile. Valdivia solicitó esta autorización a Pizarro con una carta diciéndole que Inés de Suárez solamente iba a ser una sirvienta, un acompañante médico, alguien que simplemente iba a asistir la expedición. No iba a haber ningún otro vínculo más. Entonces, Valdivia con sus primeros 11 hombres, más Inés de Suárez, viajan a lo que es Chile. Inés de Suárez se encarga de tratar a los heridos, encontrar agua en medio del desierto, cuida también a los llanaconas, incluso muchos de los hombres de la época iban a considerar muy valiosa la ayuda de Inés de Suárez. Después de la fundación de Santiago el 12 de febrero de 1541, junto también a la inestabilidad política de los indígenas liderados por Michimalonco, casi que el que se sublevó a Kilicanta para imponer su dominio se reveló contra los españoles, vemos la participación sumamente activa de Inés de Suárez. Lucharía valientemente en la defensa de Santiago, la cual con suerte habrían un par de centenares de hombres, un conjunto a un par de llanaconas también. Mientras el grueso del ejército español estaría con Valdivia liderando la expedición al Cachapobal para rechazar el intento de los promaucares de apoyar a la rebelión de Michimalonco. Inés de Suárez sería tan valiente que según cuenta la historia, vio la situación en vez de ocupar a los indígenas como una carta de intercambio que tenía como rehenes, que eran siete caciques indígenas entre caciques indígenas de la zona e incas, no los utilizó como moneda de cambio, los mandó a decapitar. Cuenta la historia que aproximadamente eran 10.000 a 15.000 hombres que estaban sitiando Santiago, que le disparaban flechas con fuego, que ya habían entrado en algunas partes de Santiago. Entonces Inés de Suárez propuso decapitarlos. Entonces se encaminó a la vivienda donde estaban los caciques y Francisco Rubio y Hernando de la Torre, que eran los que estaban ahí a cargo, Inés de Suárez los mandó a que lo ejecutara. Entonces de la torre preguntan cómo tendría que ser ejecutado si Inés de Suárez tomó una espada y cortó la cabeza de Quilicanta. Y entonces los demás guardias prosiguieron con el mismo hecho. En consiguiente Inés de Suárez volvió a la zona donde estaba todo este combate, donde estaban los principales guerreros de los pueblos indígenas centrales, y le lanza la cabeza de sus caciques al piso, lo que provocó el pavor dentro de los indígenas. El terror y la gran mayoría, para no decir todos, escaparon sin dejar rastro en su momento. Pero ahí no queda la historia de Inés de Suárez. Inés de Suárez estuvo vinculada con Valdivia mucho tiempo después. Pero en 1548, cuando viajó al Perú junto con Jerónimo de Alderete, Valdivia, el gobernador Pedro de la Gasca, más la Inquisición, obligó a Valdivia a desistir a esta unión fornicaria-adúltera que tenía y traer a la esposa de Pedro de Valdivia, que era Doña María Ortiz de Gaete, la cual nunca llegaría a volver a ver a Valdivia porque llegaría después de que éste falleciese en Tucapel. Por lo cual, Valdivia ordenó a casar a Inés de Suárez con Rodrigo de Quiroga, que sería también un general, un conquistador y también próximamente un gobernador muy importante. De lo que fue la conquista de nuestro país. Inés de Suárez sería una de las mujeres con más dinero dentro de Santiago. Viviría una vida bastante feliz, según cuenta la historia, con Rodrigo de Quiroga. Incluso sería partícipe en la creación del Templo de la Merced y de la Ermita de Montserrat en Santiago. No tuvo hijos, dado que se deduce que era infértil. Aunque Quiroga tenía una hija producto de una relación anterior con una indígena. Fallecería Inés de Suárez a los 73 años, 1580, poquito después de la muerte de Rodrigo de Quiroga. Sus restos estarían hoy en día en la Basílica de la Merced. Inés de Suárez, considerada como una de las madres de la patria chilena, que por su valentía pudo preservar la ciudad de Santiago, que por su coraje pudo luchar contra miles de indígenas. Esta mujer no tiene que ser olvidada. Esta mujer tiene que ser recordada y tiene que ser y servir como inspiración a todas las mujeres de nuestro país. Muchas gracias por oír y este es El Viejo de Historia. Gracias por ver el video.